Hoy en 30 Plus investigamos sobre los transgénicos. Entre los argumentos de los grupos ecologistas para oponerse a la producción de transgénicos en el Ecuador están que supuestamente causan cáncer, erosionan el suelo, acaban con los cultivos nativos y ponen en peligro la soberanía alimentaria de los países. En el siguiente reportaje revisamos los mitos y verdades de los transgénicos. Hablar de alimentos genéticamente modificados o transgénicos sigue generando polémica alrededor del mundo y que surjan una serie de dudas en torno al tema. Uno de los principales mitos es que los alimentos transgénicos podrían ser perjudiciales para la salud. Vemos que en países como Estados Unidos aumentan el caso de diabetes, aumentan los casos de cánceres, de enfermedades autoinmunes y uno de los componentes podrían ser los alimentos transgénicos. Estudios epidemiológicos realizados por la Universidad de Milán dan cuenta de que a 200 ratas que tenían predisposición al cáncer y que fueron alimentadas con semillas de maíz transgénicas resistentes al glifosato, se les aceleró la enfermedad, entre otras cosas. En esos estudios demuestran, por ejemplo, que ratas alimentadas con transgénicos tienen daños en la sangre, otros producen crías más pequeñas cuando son alimentadas las madres con transgénicos, hay una alta mortalidad, hay daños en órganos internos, incrementa la posibilidad de tener leucemias, cánceres, etc. Sin embargo, la relación cáncer-transgénicos no ha podido ser comprobada. Los genetistas explican por qué fisiológicamente es prácticamente imposible que un alimento modificado cause alteraciones a la salud. Entonces, en el intestino, las células del intestino no distinguen que la proteína se haya originado en un gen transgénico o no, eso es absurdo, porque la digestión de este alimento, que en este caso fue transgénico, ha sido llevada a los componentes más básicos de los que se denominan macronutrientes, es decir, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En otras palabras, el intestino, cuando rompe esto, no distingue si el alimento fue transgénico o no. No obstante, los científicos también recomiendan que los alimentos genéticamente modificados tienen que ser sometidos a rigurosos estudios antes de ser desarrollados en el país y consumidos por el ser humano. Entonces, un desarrollo de transgénicos nacionales con intereses nuestros, habría que verlos, podrían ser positivos. Por eso hay que tener, ¿no es cierto?, las herramientas de análisis para poder tomar decisiones caso por caso. Como yo siempre digo, cuando me preguntan sobre este tema, no hay cómo generalizar. Ni todos los transgénicos son buenos, ni todos los transgénicos son malos. Otro de los temas polémicos de los transgénicos es que los herbicidas, que se utilizan en los cultivos biotecnológicos, aumentan el impacto ambiental, pues aumentan el efecto invernadero y el calentamiento global, por lo que su cultivo debe ser controlado. Si yo genero una planta transgénica que va a destruir, digamos, el suelo por alguna razón, esa planta entonces no solamente que va a tener su principio en la vida misma de la planta, sino que va a dañar al ambiente y eso sí sería peligroso. O que la presencia de una planta vaya a destruir el resto de plantas que están alrededor. Esto sería una realidad, pues en abril de 2008, un equipo de 400 científicos y expertos intergubernamentales de todo el mundo presentó un informe de 2.000 páginas conocido como IAASTD, que concluye que los cultivos de semillas genéticamente modificadas han producido graves e irreversibles daños al ecosistema y a la biodiversidad del planeta, tales como deterioro de la cubierta vegetal, erosión, salinación del suelo, disminución de los mantos freáticos. Esto debido a que los transgénicos promueven el monocultivo, el uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos y pesticidas y la mecanización del campo. Los transgénicos con resistencia herbicida, sobre todo, necesitan grandes extensiones. Estas grandes extensiones, estos cultivos se montan sobre bosques naturales, sobre producciones agrodiversas. Y también, por ejemplo, se afecta la biodiversidad del uso excesivo de glifosato, mata los microorganismos del suelo. Hay, por ejemplo, una disminución de abejas, y esto está afectando a los apicultores. Y así como desaparecen abejas, desaparece toda la cadena relacionada, por ejemplo, con los insectos. Otro tema es que las variedades transgénicas amenazan las variedades nativas y perjudica a los agricultores del país que pierden control sobre sus semillas que pasan a ser de las transnacionales, afectando así a la soberanía alimentaria de las naciones, razones por las cuales los ecologistas sostienen que Ecuador debe seguir permaneciendo libre de semillas transgénicas. La soya transgénica, sobre todo con resistencia a herbicida, es totalmente incompatible con la producción campesina. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las pequeñas unidades campesinas han desaparecido mientras crecen estas grandes manchas de pul de siembras que controlan 100.000, 200.000 hectáreas. Más los científicos, dedicados a la biotecnología, aseguran que no habría afectación en este sentido si es que se lo hace de forma racionalizada. En sitios de alta producción yo tengo que generar un mayor rendimiento. No existen problemas de que yo pueda generar un producto o una semilla para mejorar la producción de una u otra zona del país. Lo cierto es que algo no estamos haciendo bien, pues con la implementación de biotecnología en la agricultura y el desarrollo de semillas transgénicas se preveía reducir el hambre en el mundo. Y esto no ha ocurrido. Según la FAO, la crisis alimentaria a nivel mundial y la brecha entre quienes tienen acceso a la comida crecen un 2% cada año.